Hola, hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa, en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Rafael Castañeda, quien es gastroenterólogo de Cristus Mugersa Hospital Sur. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es para mí un placer recibirte y creo que vamos a tocar un tema bastante importante para la población en general, el cual es la hepatitis. Creo que todo mundo la ha escuchado alguna vez la palabra hepatitis, pero pocos sabemos qué es y cuál es su causa principal. Quisiera comenzar con esta pregunta y que me dijeras qué es la hepatitis. Muy bien, pues hepatitis es un término genérico, indica que el hígado se encuentra inflamado y bueno, pues puede haber muchas causas de hepatitis. Puede ser una hepatitis por una infección, puede ser hepatitis por un tóxico, pues yo creo que lo que más conoce la población general es el alcohol. El alcohol es una de las principales toxinas para el hígado. Entonces puede haber una hepatitis alcohólica, puede haber una hepatitis por medicamentos, puede haber una hepatitis autoinmune. Entonces hay muchos tipos de hepatitis, pero yo creo que para propósitos de este podcast, yo creo nos vamos a enfocar en lo que son las hepatitis virales, que son las hepatitis más comunes, que son hepatitis infecciosas. Muy bien, y tengo entendido que hay varios tipos de hepatitis virales. ¿Me podrías mencionar cuáles serían estas? Sí, hay muchos virus que causan hepatitis, de hecho ahorita que vamos saliendo de la pandemia de COVID, pues COVID puede ser un virus que causa hepatitis, pero los que clásicamente han causado hepatitis a través del tiempo, se les fue denominando con las letras del abecedario, entonces la primera hepatitis documentada se llamó hepatitis A, después empezaron a haber casos de hepatitis que no eran A, entonces se llama una hepatitis B y así sucesivamente, entonces los virus hepatotrópicos, que son los virus que causan hepatitis, van de la letra A a la letra E, son cinco. Muy bien, creo que los más comunes podríamos englobar en la A, B y C. ¿Me podrías marcar cuáles serían las diferencias entre hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C? Sí, claro, pues estos tres virus son totalmente distintos unos de otros, comenzando en orden alfabético, pues tenemos la hepatitis A, y pues hepatitis A es quizá la hepatitis más común, es la típica hepatitis de la infancia, la que dice la gente es que me dio una hepatitis de cuando era niño, entonces se refieren a esta hepatitis A, la hepatitis A pues es un virus que se transmite por vía fecal oral, se llama, eso significa que la persona puede infectar a otras personas que se encuentran contiguas o el virus puede venir contaminando el agua o puede venir contaminando algún alimento, entonces este tipo de hepatitis pues es muy infecciosa entre las personas. Y luego tenemos la hepatitis B y C, que son hepatitis muy diferentes a la A, porque la A es una hepatitis que es aguda y se cura, o sea, normalmente es una enfermedad autolimitada, sin embargo, hepatitis B y hepatitis C son infecciones que pueden volverse crónicas, inclusive, por ejemplo, en hepatitis C sabemos que el 80% de las personas que contraigan el virus van a desarrollar una forma crónica de la enfermedad. ¿Qué decimos, cuál es la diferencia entre agudo y crónico? De manera arbitraria se puso como un punto de seis meses, cuando tú tienes una hepatitis que ha durado menos de seis meses, hablamos de agudo, cuando tienes más de seis meses, hablamos de algo crónico. Y una diferencia muy importante con hepatitis A es que hepatitis B y hepatitis C se transmiten de maneras distintas, se pueden transmitir a través de la sangre, es decir, entonces la transfusión sanguínea, sobre todo cuando estos virus no se conocían, que estamos hablando específicamente de una fecha que es 1989, las personas que se transfundieron antes de esta fecha son personas en riesgo de haber contraído la infección a través de una transfusión. Después del 1989 y ahorita, en este momento, con las técnicas más innovadoras que tenemos, que se les practica a las personas que donan sangre, la posibilidad realmente de que se transmita una hepatitis por una transfusión es mínima, a lo mejor es un caso por cada dos millones de transfusiones, o sea, es muy raro que ocurra. Otra forma que se transmite en la hepatitis B y C es a través de compartir objetos en donde haya sangre de otra persona que pueda estar infectada, ¿no? Entonces, quizá el grupo más vulnerable son las personas que son usuarios de drogas intravenosas, o sea, las personas que comparten agujas, ¿verdad? Sin embargo, puedes tú contraer la enfermedad si estás expuesto sangre con sangre, o sea, por ejemplo, sangre de una persona infectada con mi sangre, por ejemplo, si comparto un rastrillo, si, por ejemplo, usan una aguja para ponerme un tatuaje y luego esa aguja se utiliza conmigo, bueno, pues me pueden transmitir la infección, ¿verdad? Entonces, tener tatuajes, sobre todo si son realizados en lugares en donde no se siguen las reglas mínimas de la higiene, pues ese también es un factor de riesgo para contraer la enfermedad. Hepatitis B y C también se pueden transmitir por vía sexual. Entonces, así como se transmite el virus de la inmunodeficiencia humana, pues son básicamente los mismos mecanismos para hepatitis B y C. Entonces, si tienes relaciones de alto riesgo o sin protección, pues este puede ser otra forma de contraerla. Y específicamente para hepatitis B, y ese es un problema de salud mundial, es que la hepatitis B se puede transmitir por vía perinatal. Entonces, puede haber mujeres que estén infectadas con hepatitis B y ellas pueden transmitir la infección al bebé cuando ocurre el nacimiento, ya sea por vía parto vaginal o por cesárea. Entonces, yo creo que esas son las diferencias más importantes, porque pues hepatitis B es una enfermedad más que todo como que sigue la forma de transmisión de una gastroenteritis, ¿verdad? Y hepatitis B y C se transmiten de una manera muy diferente. Muy bien. Hablando un poquito en estas diferencias de los tipos de hepatitis, si para mí es un término nuevo y pues yo tengo mi día a día, ¿qué síntomas pudiera yo detectar en mi cuerpo que puedan ser precesores de una infección con hepatitis? ¿Qué puedo yo tener o sentir que me haga una sospecha de tener hepatitis A, B o C? En general, con todas las hepatitis, aunque no… independientemente de si A, B, C o E, tienen un cuadro clínico muy similar. Generalmente, en un episodio agudo, hay un episodio que le llamamos prodrómico. Este episodio prodrómico dura aproximadamente como una semana y el paciente en esa semana va a tener síntomas generales, como de una infección general no localizada. O sea, vas a sentir malestar muscular, te van a doler las articulaciones, a lo mejor vas a tener temperatura, puede ser que tengas síntomas digestivos, algo de náusea, algo de vómito, dolor abdominal, puede haber diarrea, como si tuvieras una infección viral tipo influenza, ¿de cuenta? No va a haber síntomas respiratorios, no es algo que ocurra con los virus de la hepatitis, más bien son síntomas generales y síntomas gastrointestinales. Después de que pasa esa semana, 10 días de estar teniendo estos síntomas, entonces ya la persona desarrolla los síntomas típicos de la hepatitis que todo el mundo ubica, que es ponerte amarillo. Entonces, al momento de que empieces a ponerte amarillo, la orina se empieza a ver oscura, se puede ver tan oscura como si fuera un refresco de cola, o vemos también que las evacuaciones van perdiendo color, se van haciendo como más claras. En ese momento, cuando el paciente desarrolla estos síntomas, vemos que los demás molestias que el paciente venía arrastrando, que tenía muy poco apetito, que se sentía muy mal, que las articulaciones empiezan a ceder paulatinamente y va incrementándose el tema del tinte amarillo en los ojos, en la piel, y puede haber algo de comasón. Para la tercera semana, el paciente va entrando en una fase de convalescencia donde todos estos síntomas van disminuyendo. Entonces, el cuadro de una hepatitis aguda es un cuadro que dura varias semanas. Eso es importante que la gente lo sepa. Recalcar. Y recalcar, porque no es algo que se te quite como que de un día para otro, ¿no? Y esas personas que tienen hepatitis crónicas, por ejemplo, hepatitis B o C, esas personas pueden ser asintomáticas, o sea, no tener ningún síntoma, de hecho eso es lo más común, pero pueden desarrollar algo que se llaman recaídas o brotes de hepatitis, o sea, como que la hepatitis se le prende, y entonces tener un brote de hepatitis aguda, y se manifiesta con los mismos síntomas que estamos comentando. De acuerdo. Y usted en la consulta, ¿llega un paciente con estos síntomas, con esta historia clínica, ¿qué pasos normalmente siguen? ¿Qué estudios podemos hacer para confirmar? O ya con cierta clínica que te mencionan en la consulta, ya podemos confirmar un diagnóstico. ¿Cuál es ese camino para llegar a un diagnóstico certero? Sí, pues obviamente cuando la persona se presenta en la oficina, en el consultorio, pues tenemos que hacer una historia clínica completa, obviamente tenemos que obtener información de qué tanto alcohol bebe la persona, si toma medicamentos, si ha viajado a algún sitio, o ha estado expuesto a una persona que tenga síntomas similares, y obviamente todos estos factores de riesgo que comentábamos, o sea, el tipo de actividad sexual que ha presentado la persona, si ha usado drogas intravenosas, si tiene tatuajes, inclusive haciendo un paréntesis en los tatuajes, los tatuajes también incluyen tatuajes de cejas, tatuajes de los labios, porque luego uno le pregunta a los pacientes, ¿usted tiene un tatuaje? No, yo no tengo ninguno, pero traen ceja tatuada o traen labios tatuados, esos también son tatuajes, entonces hacemos toda esa semiología, obviamente hacemos un examen físico, y ya para determinar qué tipo de hepatitis le está ocurriendo a la persona, necesitamos hacer estudios de laboratorio, necesitamos hacer o pedir un panel de hepatitis, ¿qué son estos? Son anticuerpos que se generan en la infección, con lo cual nosotros podemos determinar si tienes una hepatitis A, una hepatitis B o una hepatitis C, o inclusive tratar de determinar si esto es algo agudo o si es algo que pueda ser algo crónico. Hablando de este panel de hepatitis, ¿en qué consiste esta prueba? Para quitarles como el miedo al público de, bueno, dicen un panel, ¿qué me van a hacer? ¿O en qué consiste esta prueba laboratorio? ¿Podrías platicarme un poquito en qué consiste el poder obtener estos resultados? Sí, para la persona básicamente es una toma de una muestra sanguínea, o sea, es una punción, se extrae por ahí un par de tubitos de sangre, y eso se manda a analizar al laboratorio. En los laboratorios pues hay varias técnicas, pero son técnicas que son muy sencillas ahorita en la actualidad y que están ampliamente disponibles prácticamente en todos los laboratorios. Generalmente el tiempo en que se tardan en darte el resultado, a lo mejor es de un día o dos, o sea, entonces sale rápidamente el resultado. Y bueno, pues lo que se checan, como les comentaba, pues son anticuerpos. Anticuerpos que pueden ser agudos o anticuerpos que pueden ser crónicos para determinar el grado de la infección. Muy bien, doctor. Pues bueno, ya vamos repasando qué puedo sentir, cómo puedo confirmar, pero una vez confirmada el tipo de hepatitis que tengo, ya sea A, B o C, quiero ahondar en qué tratamientos existen para la población hoy en día para solventar este problema. Claro. Pues regresando otra vez al tema por orden alfabético, bueno, pues tenemos que la hepatitis A, como les comentaba, pues es la más común y esta hepatitis no tiene un tratamiento específico, o sea, no hay un medicamento como tal para tratar hepatitis A. La buena noticia es que el 99% de las personas que tienen hepatitis A van a tener una enfermedad autolimitada y se van a curar solos prácticamente. Entonces, lo que le ofrecemos a un paciente con hepatitis A son medidas de soporte, o sea, tratamiento de los síntomas, reposo, algunas recomendaciones en la dieta y bueno, pues la enfermedad generalmente va a cursar de una manera benigna y se va a resolver sola. Va a haber un 1% a lo mejor de pacientes que tienen una fase como más agresiva de la enfermedad y entonces esas personas a lo mejor van a requerir alguna hospitalización o alguna otra cosa. La historia cambia radicalmente con la hepatitis B y C, porque la hepatitis B y C hablamos que son infecciones crónicas y a diferencia de hepatitis A que te da, se te quita y nunca te vuelve a dar, con hepatitis B y con hepatitis C estas enfermedades crónicas pueden causar un problema a largo plazo y ese problema a largo plazo se llama cirrosis hepática. La hepatitis B y la hepatitis C son de las principales causas de cirrosis hepática y hago hincapié en este punto porque la gente cuando escucha cirrosis lo primero que se le viene a la mente es alcohol. Entonces, el alcohol es una de las causas pero no es la única causa de cirrosis. De hecho, probablemente la causa de cirrosis más común en el mundo ahorita sea el hígado graso por obesidad, el hígado graso metabólico, pero bueno, las hepatitis virales ahí van, ¿verdad? Entonces, hepatitis B y hepatitis C pueden causar cirrosis, pueden causar cáncer de hígado y entonces es muy importante para nosotros pues tratar estas enfermedades. Hepatitis C específicamente quisiera hacerles un recordatorio a la gente que nos escucha que es una infección que tiene muy poquito tiempo con nosotros. Hepatitis C se descubrió a finales de los 80's. O sea, antes de los 80's ni siquiera sabíamos que existía un virus C, ¿de acuerdo? Y entonces es un parte agua hepatitis C porque empezaron a haber tratamientos que usamos en los años 90's, en los años 2000, donde pues curábamos a lo mejor menos el 50% de la población que tratábamos y eran medicamentos que se teníamos que usar por más de un año y medicinas que tenían muchos efectos adversos. A mediados de la década pasada y lo que llevamos de esta, empezaron a desarrollarse agentes de acción directa, así se llaman. Son medicinas que son hechas en tabletas, se toman por un periodo relativamente corto de tiempo, de dos a tres meses y curan prácticamente al 95, 98% de las personas con hepatitis C. O sea, entonces hablamos que con hepatitis C hay una curación, o sea, hay una medicina que te puede quitar la infección. Con hepatitis B cambia un poco porque hepatitis B es un virus que se integra a la célula del huésped, a la célula de la persona, el DNA del virus se integra al cuerpo de nosotros y entonces ese virus es más difícil de erradicar. Pero tenemos medicamentos para controlar la infección y hacer que el virus se deje de replicar y que el paciente entre como en una fase como que la enfermedad esté inactiva o está dormida por completo. Entonces, sí tenemos opciones de tratamiento. ¿A esto nos referimos a que podamos prevenir que la siga infectando a más personas? Que siga infectando personas porque la persona deja de replicar el virus y al momento que el paciente ya no tiene virus circulando en su sangre, esa persona ya no tiene posibilidades de infectar a otras personas por un lado, pero por otro, que el tratamiento tenga un impacto en estos puntos finales, es decir, que el paciente no desarrolle cirrosis hepática y que la persona no desarrolle cáncer de hígado, que yo creo que es lo importante. Sí, de hecho, en antiguos episodios del podcast platicábamos de la donación de sangre y creo que hay una falta de información o de información verídica de cuándo sí la hepatitis o qué tipo de hepatitis son las que me previenen donar sangre y me gustaría preguntarte cuál es la verdad de este tema, porque justo decían no, pues es que a mí me dio hepatitis de niño entonces ya no puedo donar o no, pues es que a mí me dijeron que me dio hepatitis pero no supe cuál y a mí me dijeron que ya no podía donar. Entonces quería preguntarte cuál deberían de ser la directriz rumbo a la donación de sangre. Sí, generalmente los laboratorios te ponen ahí como una lista de requisitos para poder donar sangre y a veces cuando uno de los requisitos pues es que no te ha dado como hepatitis pero bueno, volviendo al tema que ya platicamos hepatitis A es una enfermedad que se resuelve por completo el virus se depura y ya no está en el cuerpo entonces una persona que tuvo hepatitis A en la infancia por ejemplo sí podría donar sangre porque ya no tiene la enfermedad. El caso pues es radicalmente distinto con B y C porque B y C son infecciones crónicas son virus que están circulando en tu sangre y pues esas personas realmente pues no podrían donar sangre en teoría porque digo si tú ya fuiste tratado para hepatitis C por ejemplo y pues ya no tienes el virus o sea porque ya te curaste o sea digo siendo pragmáticos pues podrías donar sangre o podrías donar un órgano por ejemplo inclusive habrá gente que tiene hepatitis C curada que a lo mejor pudiera donar algo ¿verdad? pero pues ya serían casos muy particulares yo creo que en general lo que le podemos decir a la población es decir si tú tuviste hepatitis A esa hepatitis de la infancia que te dio generalmente eso sí puede ser donador pero para hepatitis B y C pues esas personas quedan excluidas y hablando de de rangos de edad entonces realmente B y C estamos estamos expuestos a ellos indistinto de la edad ¿verdad? o hay o hay un o hay un rango de edad que normalmente se presenta más seguido este tipo de hepatitis o es indiferente la hepatitis A pues es una infección que es frecuente que uno la contraiga durante la infancia pero a diferencia de los adultos la mayor parte de los niños que tienen hepatitis A no se van a poner amarillos entonces a lo mejor ya todos nosotros tuvimos hepatitis A pero no supimos o sea o tuvimos síntomas como un tipo gripa o un tipo gastroenteritis pero como no te pusiste amarillo pues nunca se detectó y luego ya cuando eres adulto te hacen alguna prueba y resulta que ya tienes anticuerpos de protección o sea tuviste hepatitis A en algún momento exactamente con hepatitis B pues lo que comentaba es que había hay un riesgo de que si tu mamá tiene hepatitis B te lo pueda transmitir pero ya hepatitis B o sea por la forma en que se transmiten pues tiene que ser a través de que de ciertas prácticas de ciertas prácticas o ciertas cosas ¿verdad? Hablando de prevención entonces si esta hepatitis A es en la infancia con un correcto lavado de alimentos lavado de manos y demás estamos haciendo buenas acciones para prevenir o hay algo hay algo más que debemos de cuidar como padres de familia como como familiares de algún de algún infante este para prevenir la hepatitis A si la hepatitis A se puede presentar como de manera la vamos a llamar esporádica este o sea siempre tenemos casos de hepatitis A o podemos tener brotes o sea de repente pueden ver ustedes en las noticias que de repente hay un aumento en los casos de hepatitis A porque pues a lo mejor alguna verdura venía contaminada o el agua o etcétera ¿verdad? este obviamente como se transmite por vía fecal oral es muy importante el aseo de manos la persona con hepatitis A es infecciosa antes de tener síntomas durante el periodo que está teniendo síntomas y un poquito después o sea son como dos o tres semanas en donde puede ser infeccioso que el virus está excretando en el excremento entonces sí hay que tener mucho cuidado con aseo de manos y es por eso que siempre se ha dado las recomendaciones de que use su propio baño y que use sus propios cubiertos y básicamente aislarlo ¿verdad? el término que se usa pues es un aislamiento de contacto es decir alejarnos de todo eso y que la persona tenga un buen aseo ¿verdad? este con hepatitis B y C es diferente porque el virus se transmite a través de la sangre pero quiero hacer un tocar un punto aquí muy importante a veces la persona con hepatitis B o C se siente como una persona que está contaminada o sea como una persona que no puede o sea no puede recibir ni siquiera un abrazo o sea y eso no es cierto o sea una persona con hepatitis B o C puede recibir un abrazo puede recibir un beso ¿si me explico? o sea porque luego a veces de que no pues es que tiene hepatitis y casi creo que adentro de una burbuja ¿verdad? entonces la infección se transmite por contacto de secreciones y en contacto con la sangre de la otra persona entonces es algo muy importante muy bien ahorita también quisiera preguntarte ahorita decías que en las noticias puede haber ciertos brotes y puede haber campañas de vacunación también que hablan de la palabra hepatitis y muchas personas se pueden confundir o no saben si la vacuna les está o si las vacunas que tenemos actualmente que me están ayudando a prevenir entonces te quería preguntar ¿qué rol juega la vacunación hoy en día para este tipo de hepatitis A, B y C? Sí en tema de vacunación tenemos vacuna para hepatitis A y tenemos vacuna para hepatitis B para hepatitis C y hepatitis C no tenemos no tenemos vacuna la vacuna de hepatitis B ya viene integrada en la cartilla de vacunación es una vacuna que se le pone a los niños a los 2, 4 y 6 meses la vacuna que se pone en los niños pero la vacuna de la hepatitis A no está como tal incluida pero sí existe y se puede poner entonces la vacuna de hepatitis A se puede poner desde los 15 meses de edad son dos aplicaciones al momento que se aplique y luego meses después hepatitis B ya viene incluida como les decía entonces ya se puede poner si tú eres una persona que no te vacuna no te vacunaron de hepatitis B o hepatitis A en la infancia te puedes poner las vacunas y obviamente va a haber personas con mayor riesgo otra vez volviendo a tocar a las mismas personas hombres que tienen sexo con hombres personas que usan drogas intravenosas personas que tienen un tatuaje personas que están inmunosuprimidas todas esas personas deben de vacunarse contra hepatitis B ¿verdad? pero podría vacunarse ahora sí que a cualquier persona ¿verdad? igual las personas que tienen enfermedades hepáticas crónicas cirróticos o que tienen una enfermedad por otro virus pues los vacunamos contra otro para que no vayan a tener una sobreinfección o alguna situación pero sí existe una forma de prevenir estas enfermedades sobre todo hepatitis A y hepatitis B y hablando por ejemplo ahorita mencionabas también que hay un periodo o sea que podemos ser asintomáticos ¿no? o sea podemos tener el día a día y pues tú ni siquiera lo lo piensas o justo llega el síntoma tomas algo algo sencillo y se cura se cura la sintomatología y bueno vuelve a surgir otro brote ¿cada cuándo podríamos definir que estaría bien hacernos un un panel un panel para detectar o descartar hepatitis? sí si tú eres una persona que tiene ciertos factores de riesgo que hemos comentado aquí pues te puedes realizar la prueba si tú no estás si tú te haces la prueba de la serología de hepatitis B por ejemplo y no tienes hepatitis B pero tampoco tienes muestras de que estés vacunado pues a esta persona se le invitaría a que se pusiera la vacuna de hepatitis B para que ya terminara esta situación ¿verdad? digo hago hago hincapié en esto porque bueno según según la OMS este este tipo de hepatitis afectan en especial la B y la C afectan a 325 millones de personas en el mundo y aproximadamente causan 1.4 millones de muertes al año entonces es más común de lo que pensamos ¿no? es una enfermedad que se presenta pues comúnmente en la población y es importante hacerla notar ¿no? o sea que sepamos cómo la cómo la podemos contraer cómo la podemos prevenir y cómo la podemos tratar ¿no? y aquí quisiera hacer como también un llamado a todas las personas que nos están viendo esta hepatitis tiene su día mundial contra la hepatitis el cual es el 28 de julio y y con esto quisiera preguntarte que ahorita hablábamos de a dónde nos puede llevar ¿cuál sería como los casos o las situaciones más catastróficas de la enfermedad la cual es un cáncer una cirrosis y demás pero quisiera preguntarte ¿qué tan qué tan frecuente es que es que hoy en día suceda eso? sí pues hepatitis B y C son enfermedades crónicas asintomáticas la mayor parte de las veces no te va a dar un síntoma entonces cuando nos damos cuenta que tienes eso pues cuando ya estás cirrótico o sea la persona llega a consultar porque ya tiene una complicación de la cirrosis le haces exámenes de rutina y encuentras que esa persona tenía hepatitis B o hepatitis C generalmente la cirrosis no se va a producir de un día para otro o sea van a pasar a veces décadas para que eso ocurra y entonces existe un grupo de mayor riesgo bueno los que tienen factores de riesgo pero específicamente con el tema de la transfusión toda esta gente que se transfundió en el pasado antes de los ochentas y ese es el segmento de la gente que le llaman los baby boomers los baby boomers son estas personas que nacieron después de la segunda guerra mundial después de 1945 y entonces pues son pues son nuestros papás son las personas que tienen ahorita 60, 70 años y estas personas pues como pudieron haber recibido una transfusión en la época en la que no sabíamos que existían las hepatitis pues son personas sin riesgo de hecho en muchos países hay políticas de salud en donde se les determina a las personas de este rango de edad a todos una serología para hepatitis B o C para descartar que esto esto lo tenga y sobre todo con el advenimiento del tratamiento de hepatitis C este incluso hay algunos países en donde pues se hicieron como una especie como de escrutinio en toda su población y le dieron tratamiento a toda la gente para erradicar la enfermedad en sus países ¿verdad? Y también pues una pregunta importante digo ya habla ya platicamos de los aspectos generales de la enfermedad pero a ti Rafael en tu consulta día a día ¿qué tan frecuente es la presencia de la hepatitis en tu consulta? Bueno a lo mejor yo tengo un sesgo porque para eso me dedico pero si es muy común o sea si es muy común ver pacientes con hepatitis B o C de hecho muchos pacientes se les detecta de manera sintomática y sabes cómo porque fueron a donar sangre o sea la persona fue a donar sangre no sabía que tenía nada no se considera una persona de riesgo va obviamente cuando tú vas a donar sangre te van a hacer una serie de exámenes para ver si eres un candidato para donar sangre aunque no tengas ningún factor de riesgo aunque cumplas toda esta lista que te publican y entonces pues vas y te dicen oye ¿sabes qué? pues para atrás no puedes donar porque te salió este resultado entonces eso es muy común o sea una persona que viene referida a banco de sangre porque tiene el virus de hecho qué bueno que lo mencionas porque en el podcast de donación de sangre yo mencionaba que para mí el donar sangre aparte de ser una acción altruista era también una acción de control de salud al final de cuentas o sea nos emiten o nos realizan ciertos estudios que nos pueden descartar o confirmar algún diagnóstico acercándonos ya al final de estas preguntas quisiera preguntarte si hay algún tipo de recomendación en cuanto a alimentación actividad física etcétera para un paciente con hepatitis sí pues decían las abuelitas es que si tú tienes si tú tienes hepatitis dale dulces al niño ¿no? te decían ese tipo de cosas y la verdad es que no es como que el dulce vaya a mejorarte o a quitarte la hepatitis pero la persona que tiene una hepatitis aguda y yo creo que si alguien nos escuchando aquí que ya tuvo hepatitis pues lo va a reafirmar pues la verdad es que te sientes muy mal ¿no? entonces tienes mucha náusea tienes muy poco apetito se te va el apetito por completo y entonces los carbohidratos o sea las cosas con azúcares pues son como de más fácil aceptación por así decirlo entonces esa sería una situación ahora tu hígado pues no está funcionando al 100 entonces si comes grasa o comes mucha proteína puede ser que a lo mejor tengas un poco más de síntomas pero no hay como específicamente una dieta ¿verdad? pero sí se pueden restringir algunas cosas igual la persona que tiene una hepatitis en el brote agudo pues va a sentir mucha debilidad mucho cansancio y pues la verdad es que lo que le recomendamos a la persona pues es que guarde reposo no que haga ejercicio va a preguntar la gente ¿cuándo puedo volver a ejercicio? pues la verdad es que tu mismo cuerpo te lo va a decir ¿verdad? o sea ya te empiezas a sentir mejor y puedes empezar a hacer tus actividades tus actividades normales muy bien y quisiera que les dejaras tres recomendaciones en general de la hepatitis a las personas que nos están escuchando si pudiéramos resumir en tres puntos finales esta charla ¿cuáles serían? sí el primero es si tú ya escuchaste este podcast y eres una persona que puedas estar en riesgo de tener hepatitis de alguno de estos tipos que estamos comentando pues acercarte con tu médico de confianza y hacerte las pruebas para detectar si no tienes una hepatitis B o C el segundo punto pues es el tema de la vacunación o sea hay vacunas para hepatitis A y B y entonces pues también acercarte a los sistemas de salud para recibir estos tratamientos y por último pues está el tema de la prevención ¿verdad? el tema de sobre todo para las hepatitis que se transmiten por vía fecal oral hepatitis A o B pues son las recomendaciones generales del ácido de manos el dónde vas a comer etcétera y para hepatitis B o C bueno pues la la protección al momento de tener actividad sexual este no compartir agujas este checar dónde te haces un tatuaje si te lo vas a realizar ¿dónde te vas a hacer el tatuaje de ceja el tatuaje de labios también o sea creo que es importante englobar esos tipos de pacientes también y bueno si alguna persona que nos está escuchando tiene algún amigo algún familiar que está enfrentando estos síntomas que mencionábamos o tiene alguno de estos factores de riesgo ¿dónde te pueden encontrar Rafael para que puedan acudir a una consulta contigo y pues resuelvan todas las dudas que tengan al respecto? sí pues yo estoy localizado en el Cristo Muguerza Hospital Sur en la carretera nacional aquí en la ciudad de Monterrey y el teléfono de mi consultorio es 81 83 17 99 77 y en redes sociales en Twitter me pueden encontrar como arroba rafa gastro y en Instagram como arroba rafa punto gastro muy bien pues ya escucharon creo que no hay excusa desarrollamos la hepatitis de la A a la Z ¿no? y pues si tienen alguna duda ya saben con quién con quién referirse con el doctor Rafa está disponible para ustedes en su consultorio y pues nos vemos en el próximo episodio de Espacio Saludable es un placer para mí estar con ustedes hasta luego bye bye muchas gracias chau